¿Dónde está mi gante? Me fue a mojar la tente ¿Y dónde está mi gante? Say yeah 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 Un, dos, tres, rego Dice to the kitten, ¿ok? Die You will die Sylvester Okay, yeah, he's pissed We should probably go Come on, it's like he's possessed by a demon I don't know You will die Uh-huh, I'm worth it